Sabemos que la recompensa más valiosa vendrá del Señor, pero esta noche queremos reconocer tu trabajo constante para Él a lo largo de los años al servirle ininterrumpidamente en la Frater. Reconocimiento al servicio, viernes 23 de febrero a las 19 horas en el Auditorium Mayor de la Frater Roosevelt.